Hola, qué tal, buenos días. Estoy de camino para retirar a mi invitada del día de hoy para el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Mi invitada es Luz Elena Coloma. Gracias Luz Elena por haber compartido esta idea del Carpool, por haber aceptado la invitación. Y pues nada, el espacio está abierto para poder conocerte y de esta manera que puedas transmitir a la audiencia del canal tu visión y tus propuestas para la Alcaldía de Quito. Así que vamos de camino que el tiempo corre y vuela. Hasta luego. Gracias Luz Elena por aceptar este Carpool en Ciencia en la Vida Cotidiana. Encantada, es una gran oportunidad para conversar, para conocerte más y para que también me conozcan un poco más. Así es que encantadísima, muchas gracias. Eres quiteña, Luz Elena. Yo vivo en Quito desde los cuatro años, entonces soy quiteña. Nací en la península de Santa Elena, nací en Ancón. Ahí trabajaba mi padre, ahí nací y ya a los cuatro años vine a la escuela, vine al kinder y ya me quedé obviamente toda la vida aquí. 50 y más años que vivo aquí. 50 y pico de años más. Estaba leyendo en Wikipedia un poco de lo que está publicado en las redes y yo decía, voy a preguntarle a Luz Elena algo de sus datos biográficos al inicio que no está en la Wikipedia. Ah, que no está. O sea, ¿qué te gustaría compartir de lo que no está? Porque estaba que naciste fuera de Quito. Ya no me acuerdo mucho qué está en la Wikipedia, pero pregúntalo más. Bueno, nací en la península, viví ahí mis primeros años, pero siempre hice mi vida en Quito. Me siento absolutamente quiteña. Y bueno, el haberle dado tantos años de mi vida al trabajo en Quito, por Quito, que es solamente expresión de mi amor por esta ciudad, me hace sentir, por supuesto, súper quiteña. ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué colegio estuviste? Estuve en el colegio americano, siempre toda mi vida ahí desde los primeros años, desde la guardería. Y ahí me gradué. Luego hice... ¿Escuela y colegio en el americano? Escuela y colegio, ajá. En el americano de... que está en la zona de donde está la Politécnica. Ahora, de hecho, la compró la Politécnica, ¿no? Ah, ok. En el americano viejo. Esa es la ladrón de Guevara, me parece. Exacto. La ladrón de Toledo y la ladrón de Guevara. Ok. Y luego hice sociología en la Universidad Católica, en la PUSE. Y luego hice una maestría en desarrollo local, en un programa de la UTLA con la GIZ, la cooperación alemana. Así es que esa es mi vida académica. ¿Cómo? Que no será tan interesante como la tuya de científico, pero... Ah, fíjate. No, yo soy... Yo soy un producto, la parte científica. Mi PHD lo pude hacer gracias a una beca del Ceneci de aquellos años, del año 2011. Estuve en el Borja II, los Andes, que es por tradición familiar. O sea, mis padres, mis tíos Borja II, igual, mis padres, mis tíos San Gabriel. Ah, mi marido es San Gabrielino. Ah, mira. Claro, y devoto de la Dolorosa. Por supuesto. Por supuesto, eso. Exactamente. Y nos encanta mucho esto del famoso desayuno de exalumnos, que nos dormimos a los 25 o a los 50 años. Y ahí se encuentra uno con las mismas personas, ya cambiados físicamente, pero... Hasta hace algunos años te encontrabas con quien vio el milagro de la Dolorosa. Había esa generación, ya viejititos que habían sido testigos. Obviamente no están. Pero a mí algo que me conmueve mucho es escuchar el himno de la Dolorosa cantado por sus alumnos y devotos. Normalmente son hombres los que lo cantan, ¿no? Es con una fuerza y devoción que, bueno, ustedes comprenderán que sienten adentro, pero es impresionante para el que... Tuve la suerte, tuve la suerte de estar, yo fui profesor en el colegio varios años, y estuve cuando comodaron los 100 años del milagro en el 2006. Increíble, increíble. ¿Cómo era el Quito de la... que recuerdas tú cuando ibas al colegio, a tu escuela, a tu universidad? ¿Cómo era ese Quito? Tanto más pequeño, ahora lo entiendo como tanto más pequeño comparado con esto, ¿no? Yo vivía, alquilábamos una casa en la... en lo que es ahora la República de El Salvador y Chiris. Chiris y República de El Salvador. Una casa esquinera. El parque La Carolina recién se lo había concebido como tal, pero era un gran portero. Obviamente un Quito tranquilo, más... más... más bucólico, si quieres, más familiar. Yo iba en el bus del recorrido al colegio, era un viaje corto. Me acuerdo del colegio de dos jornadas. ¿Dos jornadas? Claro, dos jornadas. Volvíamos a almorzar a la casa y luego a las dos y media estábamos de vuelta, pero me acuerdo que era un Quito que, sobre todo cuando empezaba el colegio, llovía muchísimo. Entonces te compraban las botas de caucho en el globo. Y el globo, el globo de la 10 de agosto. De la 10 de agosto. Y un encauchado, ¿no? Un encauchado amarillo, creo que era, para la lluvia. Y eso te tenías que poner la tarde porque de ley te llovía. En octubre que se abrían los colegios. Tenías unos aguaceros monumentales, unos cordonazos. Y claro, hasta el clima de la ciudad ha cambiado muchísimo. Pero recuerdo también un día, que chistoso se me viene ese recuerdo. Yo chiquita y oír estos aviones de combate que pasaban, obviamente aterrizaron o despegaban del aeropuerto antiguo, era alguno de los golpes de estado. Creo que fue el último. Cuando subió el bombita. Cuando subió el bombita, el golpe de velasco. Exacto. Lo recuerdo con impresión. Y bueno, era un quito que probablemente no tenía las modernidades que tiene ahora como metrópoli, pero tampoco tenía tantos problemas, ¿no? Como tenemos que enfrentar ahora. Más personas, más problemas. Llegas a la universidad, a la PUSE, a la Católica. Ya teníamos las torres gemelas que les llamo yo allí en la PUSE, en la, en la, en la, esto sería 12 de octubre. Sí, 12 de octubre y patria. El redondel de las focas que era en ese entonces. Sí, no recuerdo, no. Yo creo que todavía no habían esas torres. Nosotros en sociología estábamos como hacia atrás. Y eso se empezó a construir. Curiosamente, yo, digamos, yo ingresé, pero yo no me gradué. Yo no hice la tesis en ese entonces. Luego ya me casé, empecé a trabajar muy jovencita. Ya se me pasó. Y luego de varios años, en el 2015, la universidad y varias universidades abrieron estos programas de, que te podías retomar tus estudios, y es que no concluiste, y podías graduarte. Un poco por la baja tasa de personas con título que tenemos. Entonces, yo volví a las aulas. Sí, ya con la familia. Ya, grande, pues, grandísima, claro. Volví, porque siempre sentí que ese círculo no se había cerrado, que tenía que tener mi título. Forma la pesar de que me habían aceptado en un programa de maestría sin el título universitario. O sea, solo con el haber egresado. Pero dije, esto hay que tener en regla. Y más aún si estás en el sector público. Ah, por supuesto. Así es que volví un año y medio a clases otra vez, y me gradué. Me gradué con mi rete, y con ceremonia, y con todo. Hicimos un examen escrito, un oral. Yo pensé que me salvaba del oral. Las dos modalidades en escalón. Sí. Y fue una experiencia súper agradable, retadora, por supuesto, desafiante. Y volver a estudiar con tantas otras ocupaciones. Ya no eres solamente estudiante, ¿no? Bueno, nunca fui solamente estudiante. Y ya tienes la parte de familia también que te va acompañando. Y otras tareas anexas que están ahí. Pero fue un desafío, un desafío muy chévere. Y nos volvimos a ver con muchos compañeros, con los que habíamos ido 20 años antes, compañeros de la PUSE. Y todos teníamos ese mismo pendiente, así es que nos graduamos. ¿Cómo llega la parte de comunicación, Luz Helena? Porque yo la recuerdo, o sea, la primera vez que vi a Luz Helena Coloma fue detrás de una pantalla de televisión, el programa de la televisión, con Freddy Ehlers. Sí. A mí me fascinó siempre el tema de la comunicación. Siempre. Siempre. Desde muy pequeña, yo iba en un bus de colegio en el que iba Ana María Granizo. Ana María era una de las primeras locutoras, ancor de noticias que tuvo el país. Bueno, y era muy jovencita. Estaba en el colegio, si no me equivoco, en su último año cuando ella ya era locutora o recién graduada. Muy jovencita. Preciosa ella. Y a mí me parecía admirable que una mujer esté ahí haciendo ese rol, ¿no? No solamente presentando las noticias, sino como en contacto con el mundo, porque al presentarla estás en contacto con el mundo. Y no sé si fue eso, pero siempre tuve esta curiosidad de cómo cuentas historias. De muy niña, mi papá tenía una grabadora casera con cassettes, que no sé si saben ustedes lo que es un cassette, que se mete en una grabadora. Yo lo sé, pero muchas de las personas que nos ven seguro que no tienen idea o lo han visto en TikTok. Un cassette, son de casi del tamaño de un iPhone, como el que nos está grabando. Pero bueno, mi papá nos hacía entrevistas con un micrófono y nos preguntaba cosas y luego escuchábamos estas grabaciones. Era como una suerte de juego y él lo hacía, yo creo que para tener un registro de estos guaguas que van creciendo y que van desde que aprenden a hablar hasta que pueden racionalizar, digamos, conceptos y tener un diálogo. Él quería tener ese archivo, que alguna vez se perdió en un cambio de casa. ¡Oh, qué pena! Pero era fascinante, pues, esto de que hablas, te entrevistan y luego escuchas. Yo no sé si fue eso, pero siempre tuve un especial interés. Entonces, mi primer trabajo fue de pasante en Canal 8. Tenía 17 años, apenas salida del colegio. Bueno, empecé a estudiar también a la par y ahí empecé a hacer, a veces me mandaron a hacer un reportaje, Polo Barriga era el director del noticiero. Y luego, de algunos meses ahí, me parece que 6, 7, se abrió el diario Hoy. Y mi jefe de Canal 8, Fernando Larenas, destacadísimo periodista también, se fue a Hoy. Un gran grupo de periodistas se fueron a este emprendimiento, que era abrir un nuevo periódico en la ciudad. El segundo más vendido, me parece, después del comercio en Quito. Y además, con un diseño súper innovador y con una forma súper innovadora de hacer físicamente el periódico, ¿no? Las computadoras, que, o sea, dabas un salto tecnológico increíble. De esas súper computadoras, después pasamos a la Mac, a la chiquita, a la Mac 512, que era como ya lo máximo de la tecnología. Para diseño, claro. Para diseñar, ya diseñabas en la compu la página. Entonces, yo me llevó Fernando allá, me fui a hacer las páginas internacionales, es decir, a procesar lo que llegaban por los teletipos en cable y a armar esto, que era lo que tú leías en el periódico el otro día. Y esos fueron años, para mí, muy memorables, ¿no? Porque también tuve la oportunidad de escribir reportajes, de entrevistar a gente, de escribir. Y creo que esa relación íntima de tus sentimientos internos con lo que tú escribes y tratas de expresar después de conocer a alguien o de investigar un tema, es muy rico, ¿no? Es muy... ¿Alguna anécdota que me quieras compartir de esos años de la televisión? Algo que no le has contado a nadie, que dices, ¿esto valdría la pena después de tantos años? Uy, miles de anécdotas, pero me acuerdo una vez que le iba a entrevistar a Pablo Milanés. ¿Bien? Dos anécdotas. Ahorita se me acordé de otra. Bueno, pero yo le iba a entrevistar a Pablo Milanés, que era mi ídolo, cantautor cubano, ¿no? Y entonces iba en mi carrito, yo tenía un Gacela, que era un carro de fibra de vidrio hecho en Ecuador. ¿El Cóndor no fue ese? El Cóndor fue el primero. Gacela ese, él era ya más funche, era mucho mejor. Ok. Andino, ah no, Andino fue el primero. Gacela, y creo que Cóndor era más moderno. Sí, porque el Cóndor es de los ochentas, yo recuerdo, y claro. No, pues Gacela era antes, le decían el misil, mis compañeros de universidad, porque parecía un misil verde. Y bueno, este carro había sido de mi mamá, y mi mamá me lo facilitó ya cuando tenía que moverme más, y trabajaba, y me iba a la occidental. Y entonces andaba yo en este Gacela de fibra de vidrio, y me tenía que ir a entrevistarle. Y los nervios que yo tenía de que, porque esto era con grabadora además, la grabadora, que se, el cassette, a veces no grababa. O sea, solo lo grababas grabar vos. Vos, pues claro. Claro. No, nada que ver con, uf, teléfono que te grabe el más imposible, eso no existía. Claro, solo el audio y los cassettes, claro. Y entonces me pegué un choque, que bestia, o sea, el dato de dar retro, me di contra otro, no me pude parquear, y ya llegaba tarde a la entrevista, y yo tenía que negociar con este señor al que le había chocado, bueno, una desgracia. Creo que se arregló bien, el señor me esperó, digamos, a que cumpla con mi trabajo, yo lo que no quería era perder esta entrevista. Entonces, cuando escribí la entrevista, cuando escribí sobre esto, empecé contando esta historia, por sugerencia de uno de los destacados periodistas del audio, y empecé contando esta historia del choque, y bueno. Así empieza la... Así empieza, así empieza. Pero fue, fue, este privilegio, ¿no? De conocer gente que de alguna manera tú admiras o no admiras, gente que tiene una importancia en lo que hace, en la cultura o en la ciencia, y poder transmitir eso al resto, a mí me parece fascinante. Cuando le conocimos a Stephen Hawking. Ah, estuviste con Stephen Hawking. Claro, estuviste, como científico te vas a... Eres la primera persona que conozco que ha estado... Fue increíble, fue increíble en Cambridge, fue increíble, y yo hice una página entera de este encuentro, ¿no? No me acuerdo el título, creo que se llamaba Encuentro con el Pensador del Universo, y yo había leído el libro de los agujeros negros, ¿no? Y también del Bing Bang al... No me acuerdo el título del... Bueno, había leído los dos y estaba fascinada con esa... O sea, hasta ahora no entiendo, tal vez tú me puedas explicar cómo desde las fórmulas, ¿no es cierto? Tú puedes entender cómo funciona el universo, o sea, cómo una fórmula, ¿no es cierto? O varias. O varias. O varias en conjunto. Esos pizarrones de forma que te explican cómo funciona el universo. Sí, que son bienes. O sea, tengo una fascinación por esos temas. Es la capacidad de abstracción que llegamos a tener, y que en especial las personas que van en esta línea de la física, y la física cuántica, y todos esos mundos, llegan a obtener a partir. O sea, ellos no ven una fórmula, sino ven una forma como una, llamémosle, una como estructura que se mueve, que se prolonga, que va en el tiempo y en el espacio. Hay esta película de este chico hindú que también, que él va a Cambridge, y creo que es un caso real, y él es como que recibía de algún lado esta increíble capacidad de expresar y explicar los temas inexplicables, que la ciencia logra explicarlos justamente a través de, bueno, métodos, métodos matemáticos, o qué sé yo. Pero bueno, el encuentro con Hawking fue impresionante. Habíamos, desde el programa de la televisión, contactado a una madre impresionante que tenía a su hijo con esclerosis múltiple. Y este chico, ella consiguió que este científico, que a la vez era muy activo en la fundación contra la esclerosis, le recibiera a este chico y al papá. Y entonces le pidió a la televisión, bueno, que de alguna manera recibiera esta causa e investigara sobre estos temas, sobre esta enfermedad, de la cual no se hablaba mucho públicamente en ese momento. Y entonces fuimos acompañando un equipo de la TV a este papá y a este niño, y fuimos a esta cita en la Universidad de Cambridge, y fue, recuerdo con impresión, cuando estábamos haciendo la antesala, y sale esta silla de ruedas con este señor que no se movía, digamos, tenía una parálisis tan severa, salvo, creo que un dedito con el que movía su computadora, su mouse, y entonces empezó a aplastar, y la computadora era la que hablaba. Ah, por ahí. Impresionante. Impresionante, porque terminó ya, luego vieron con el movimiento de los ojos al final de su vida, claro. Impresionante, como en ese cuerpo que, digamos que era como una cárcel. Una cárcel para él. Tenía este potencial tan gigante, ¿no? Incomensurable. Entonces, esa fue, sí, una anécdota o una experiencia fantástica. Está en una página del diario Hoy, y luego hicimos un documental, Los Orígenes del Universo. Hicimos un especial de la TV con esa entrevista, pero un poco tratando de explicar también uno de los libros de Hawking. ¿Tienes un archivo de toda la parte periodística que has hecho tú? Yo no, yo no. La TV tiene un gran archivo, no sé si está todo digitalizado, son cassettes. ¿Estará ya digitalizado? Lo podríamos ver en YouTube, en Vimeo, en algunos. Yo creo que algunos, algunos están subidos a YouTube, algunas cosas están subidas, y creo que lo van haciendo poco a poco, porque es un archivo enorme. ¿Seguro? ¿Fueron años enteros de la televisión? Yo estuve siete años, y luego siguieron varios más. Entonces, si tú dices en cada programa, tenías, no sé, cuántos, cuántos domingos al año tienes. 52. 50 y algo, exacto, 52 domingos. Si cada uno de esos domingos tenía siete, ocho reportajes, o minidocumentales, por siete, no, más, por doce años, bueno, eso es lo que tienes del archivo. Es una producción increíble del Ecuador, de temas de interés nacional, de temas de interés del país, pero también de viajes por el mundo. Por supuesto. Sí. Llegamos, bueno, vamos avanzando, porque el tiempo en el carpool es, 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 vuela, ya lo he visto con mis anteriores invitados. La parte pública, ¿en qué instante esa vida de madre, de periodista, de mujer trabajadora, decide, ok, tiempo de servir? Que la política, entiendo yo, y así la consigo, es tiempo de servir. Absolutamente, yo, yo la consigo igual, es solamente una herramienta para servir. Sí, creo que desde la comunicación sirves. Siempre me, 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 me gustó especialmente la posibilidad que te da la comunicación de investigar un tema o acercarte a un problema y que ponerle luz a ese problema hace o permitía que haya un interés sobre el mismo y a veces se resuelva, ¿no es cierto? Eso, eso yo lo concebía también como una misión de servicio. Puede sonar como, ay, sí, que tú, no sé, el servicio, no sé qué, se hace, como me dicen a veces mis hijos, ay, no te hagas la madre Teresa, mamá. Pero, pero yo creo que, de verdad, el servicio es, para mí, lo que le da sentido al tema de la existencia. En todo caso, yo estaba, estaba en la, digamos, en la comunicación con esa línea y me, me, me atraía especialmente la idea de poder incidir en tu entorno. ¿No es cierto? A ver, este parque está hecho leña, como, ¿cómo mejoras el parque? ¿Dónde tienes que estar para poder hacer eso, no? Y decía, qué chévere, si desde la ciudad, desde el municipio, puedes hacer estas cosas, puedes resolver. Ahí justamente Roque Sevilla había, había asumido la alcaldía y me contaba, a través de su esposa, que curiosamente me había reemplazado un tiempito en la TV, y me fui a dar a luz, tenía, y vino Pilar a hacerse cargo de algunos temas administrativos ahí. Y entonces Pilar le dice a su esposo, cuando él asoma la alcaldía, este puede ser un perfil para quien estás buscando en relaciones internacionales, tema que yo desconocía absolutamente, pero que es un tema de mucha gestión y creo que soy una buena gestionadora de cosas. Y entonces Roque me entrevistó, conversó conmigo y me dijo, ven, ven al municipio. Y yo, sin pesar dos veces, me fui al mundo público, obviamente donde tienes que hacer un largo aprendizaje, es que llegas al mundo público con los paradigmas del mundo privado, el chip de lo privado, de gerente, y lo resuelves. Es muy complejo, ¿verdad? La parte pública es muy, muy compleja. El lograrle entender cómo funciona, cómo se mueve. Muy complejo. Y tiene otra velocidad, tiene otro ritmo, tiene otras complejidades. Pero fue una escuela fantástica el trabajar con Roque y el trabajar en el ámbito de la relación ciudad-ciudad. Me acuerdo que en ese momento Quito era un referente por el sistema trollebus, por ejemplo, como había gestionado su movilidad. Estamos hablando de los inicios de los 2000s. Y el alcalde Peñalosa, que era el alcalde de Bogotá, luego estuvo recién para presidente también en la última elección, en las primarias, digamos. Enrique Peñalosa le pidió a Quito que le hiciera una asesoría de cómo gestiona su movilidad en base al trollebus. Y entonces, claro, se fue César Arias a Bogotá, me acuerdo, y ellos hacen su Transmilenio inspirado en Quito. O sea, el concepto del carril exclusivo, el bus, etcétera, etcétera. Y esa posibilidad de relacionarnos entre ciudades, de aprender de otras. Había la UCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que es un espacio de encuentro entre ciudades. Y, por ejemplo, hacen el foro o el encuentro sobre comercio popular de las ciudades. Entonces, El Salvador, San Salvador, Quito, Bogotá, Lima, etcétera, hablan de cómo están gestionando determinado tema. Y aprendes, compartes buenas prácticas o malas prácticas. Y esa fue una experiencia muy chévere, el poder encontrar a mis pares de otras ciudades gestionando problemas similares, algunos con más éxito. Por ejemplo, Lima no había logrado reordenar su comercio informal, un pequeño comercio de las calles. Había tenido violencia alrededor del tema. Quito estaba en un proceso de negociación súper intenso para lograrlo. Lo terminó el alcalde Montayo y se pudo reubicar a miles de policiales. En los BBBs. En los BBBs, exactamente. Lo recuerdo perfectamente. Exactamente. Y eso fueron 300... Fueron épocas duras para la ciudad. Duras, duras. Esos logros que Quito ha tenido en varios ámbitos, mi preocupación actual es que no se han sostenido. Tú para ir hacia adelante tienes que sostener y reforzar los logros que la ciudad va teniendo o las buenas prácticas que va teniendo. Correcto. Cierto. El proyecto Laderas del Pichincha. Tienes que sostener ese proyecto si es necesario ampliarlo, pero vigilarlo es propiedad de la ciudad y es un logro de la ciudad. El rolebus es otro. La movilidad en carril exclusivo, etcétera. Pero no es, no es, ni debe ser ese concepto de que me reinvento la ciudad. Correcto. Le refundo. Ok. Lo hago de nuevo todo. Y esa era una de mis preguntas que yo tenía. Digo, ¿es necesario en cada cambio de autoridad volver todo a cero? No. Todo lo que hicieron estuvo mal y yo tengo otra luz, esto sí está bien. No, bajo ningún concepto. Y la zozobra que eso causa a ciudadanos que han estado gestionando algo con el municipio y sienten que se cambian las autoridades y todo vuelve a cero. Y hay que volver a empezar. Eso es absurdo. Estas curvas de aprendizaje que te exige lo público especialmente, le detienen de alguna manera a la ciudad. Entonces creo que hay que minimizar ese impacto negativo, ¿no es cierto? Hay que minimizar ese impacto negativo y también minimizar ese espíritu de sospecha, ¿no? De que todo lo que hizo el otro lo hizo mal. Yo en mi experiencia en la gerencia de la empresa de turismo, por ejemplo, Quito había hecho un gran trabajo en el ámbito de turismo, de empezar a tratar el turismo como una actividad económica. Lo hizo Moncayo. Contrató el gran plan estratégico de turismo que lo hizo Josep Chías, un súper destacado catalán en el ámbito, en paz, descanse. Entonces Quito tenía un plan estratégico, Quito tenía unos logros, unos aciertos, un camino recorrido. Se veía que la ciudad iba a conseguir. Claro, yo llegué a la gerencia y dije, o sea, ¿qué han venido haciendo? Vamos, sigamos en esa línea y sobre la marcha tú le vas poniendo tu intensidad en un tema, vas corrigiendo lo que haya que hacer, pero no dices para en todo, no para en el mundo que yo vengo a reinventarlo. No puedes en lo público hacer eso. ¿Qué te indicaría a ti, Luz de Elena? Pensemos, Luz de Elena Coloma, alcaldesa de Quito. Perfecto. ¿Qué te indicaría a ti de cada proyecto, de cada línea, de lo que se ha venido sucediendo en la ciudad? ¿De qué vale la pena continuarlo o vale la pena decir, ok, hasta aquí llegamos o vamos a tocar? Resultados. Así hayan sido resultados que ocurrieron en el pasado y que se mermaron porque se le dejó de poner el foco al tema. O sea, te pongo un ejemplo, el proyecto Guagua Centros, que creo que tiene o tuvo varias aristas a mejorar, ¿no es cierto? Sin duda, como todo proyecto, tuvo, no sé, tres años de vida y tú puedes entrar con un ojo crítico a evaluarlo, ¿no es cierto? Esta administración, la de esta concejalía mía, tuvo algunas miradas críticas sobre los Guagua Centros, ¿no es cierto? Porque no estaba todo presupuestado, porque había falencias presupuestarias, porque, qué sé yo, en el modelo pueden haber falencias. Vino la pandemia, se cerró, las mamás se quedaron sin tener dónde poner a sus guaguas, sin tener dónde alimentar a sus hijos, sobre todo en los barrios vulnerables, esto es terrible. Y tú ahora sientes cómo te reclaman esos espacios, con el nombre que sea, ¿no es cierto? Donde tiene esta madre la posibilidad de tener a su hijo atendido, alimentado, cuidado, estimulado. Por ahí va de nuevo, se acabó el proyecto, entonces es como que el municipio ahora está abocado a, a ver, inventemos un nuevo proyecto o una nueva forma de atender niños. Pérdida de recursos, pérdida de tiempo, claro. Es desesperante. Ya se lo pensó, antes funcionó, mejorémoslo, o sea, continuemos. Exacto, exacto, ¿dónde lo mejoras? ¿Qué no estaba bien? ¿Cómo aseguras ese presupuesto? Pero ahí es cuando, teóricamente o académicamente, te hablan de las políticas públicas. Hay que hacer políticas públicas, sí, pero no te puedes pasar diseñando la política pública para que después no se cumpla, hay que institucionalizar los temas que la ciudad los ha venido gestionando bien. Sin bandera, sin nombre, sin aplauso para uno o para otro. Son proyectos de ciudad. Eso requeriría de que Quito tenga un plan como ciudad. Quito es una ciudad sobre planificada, parece absurdo lo que te digo. ¿Sobre planificada? Hay el plan, o sea, quiero decir, no le han faltado planes aquí. Ok. Hay el plan 2020-40, visión 20-40, yo lo tengo en mi pantalla del computador, y hay unos diagnósticos maravillosos ahí, y unos mapas de riesgos ambientales, y unos mapas de riesgos naturales, y todo un, digamos, y todo un entendimiento teórico sobre la ciudad. Existe, o sea, que está levantado, está pensado. Está recontra levantado, y tú vas a oír en campaña miles de diagnósticos, y está muy bien, creo que todos serán lúcidos, y todos obedecerán al genuino deseo de aportar a esta ciudad. La cosa es, implementalos. Hagámoslo. 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 No es cierto, hablas del proyecto Vindobona, 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 todos más o menos saben lo que es Vindobona, no es cierto, un proyecto... Yo no creo. Vindobona es un proyecto monumental de alrededor de mil millones de dólares que está en la empresa de agua potable, que se lo consiguió hace varios años, para enviar las aguas hervidas, todo el sistema de aguas hervidas de la ciudad a unas plantas de tratamiento y no a las quebradas. O sea, poner en tubos todo lo que sale de nuestra casa y llevarlo a un solo sitio, que queda por muy... Que queda en Vindobona, justamente, en la hacienda Vindobona, en este lugar que se llama así. Un proyecto enorme. Entonces, todos van a hablar seguramente de esto, de la campaña, van a ofrecer a ser Vindobona. El alcalde Yunda, el exalcalde, hasta inauguró al pie del Machangra. Yo estuve ahí ese día, se inauguraba Vindobona. ¿Qué hay de Vindobona? Nada. La idea. ¿No es cierto? Me decían que estaba ya el 50% avanzado, que ya están poniendo tubos. Nada. O sea, lo que hizo Vida para Quito, en su momento, la corporación Vida para Quito, sí fue hacer algunas canalizaciones, algunos importantes... El nombre técnico no me acuerdo. Tubos. Tubos y los colectores, bueno, tubos. Ya me voy a acordar. ¿Bien? Para enviar el agua servida en ciertos puntos de la ciudad. Pero no tenemos una planta de tratamiento, como tiene Cuenca. Bueno, tenemos una chiquitita en Quito. Sí. La Petar Quito, más otras como tres chiquitas. Te lo digo porque mi línea de investigación, justamente, son las aguas servidas. Las aguas y los modelos matemáticos y tanta cosa. Y hemos visitado con la Universidad Quito un par de veces. Y me dicen, no, tenemos unas chiquititas, pero claro, para el tamaño de la ciudad. No tienes un sistema, como tiene Cuenca. No tienes ni el 10%. Exacto. Ni el 10% que recoja las aguas servidas de la ciudad. Y esta de Ketumbe, creo que se hizo con Vida para Quito en su momento. La Petar Quito me parece que fue inaugurada en el 16 o 17. Eso. Y no tienes este sistema que te pueda devolver al Machangara, por ejemplo, o a los... O el San Pedro, las aguas tratadas, limpias. No tienes eso. Una ciudad como Quito de esa dimensión. Entonces, tienes el proyecto, tienes el concepto, pero ¿cómo lo ejecutas? No tienes mil millones. Entonces, ¿cuál es la línea? Lo concesionas, haces APP. ¿Cómo lo haces? Y eso es lo que hay que poder decidir en la ciudad. Y para eso necesitas consensos, creo yo. Necesitas diálogo. Necesitas poner de acuerdo, si es que es algo que tiene que resolver el Consejo. Por ejemplo, concesionar un gran proyecto, tiene que resolverlo el Consejo. Necesitas tener un consenso alrededor de ese tema. Porque, ¿cuál es el objetivo? Tú me decías, ¿cómo me dirías? Por el resultado. ¿Cuál es el objetivo? Tener un sistema de aguas servidas, moderno, que no violente las quebradas de Quito. Que no violente los ríos de Quito. Que se maneje como el planeta te exige que nos manejemos hoy. Y tienes que ponerte de acuerdo para lograr ese resultado. Sin embargo, no siempre sucede eso en el municipio y en el Consejo. O sea, es más por decisión y voluntad política para que sucedan las cosas antes que en sí la parte técnica. Ah, mira, técnicamente es bueno, hagámoslo. No, si no, la voluntad no funciona. Exactamente. Quiero yo tener el crédito. No, no quiero que el otro tenga el crédito. Quiero más bien cuestionarlo. Cuestionarlo puede ser más rentable políticamente. Puedo tener legítimas, obviamente, dudas sobre el tema. Pero creo que nos olvidamos o perdemos de vista la necesidad de ofrecer el resultado. Independientemente de quién sea el aplaudido en este proceso. Creo que tenemos esa obligación. Por supuesto. Y eso falta a veces, ¿no? Ayer discutiendo la reforma al presupuesto. Estás a cuatro meses de terminar el año. Tienes que reformar el presupuesto de este año. Hay rubros importantes que tienes que poner ahí. Para que el metro funcione. Yo te voy a hacer unas preguntas del metro. Porque yo tengo una visión de la loca de eso del metro. Y claro, te puedes enfrascar en que no me han mandado los informes a tiempo. Recién me mandaron ayer. No alcanzamos a leer todos. Mejor suspenda la sesión. Mejor no tratemos de esto. Mejor lo que usted me está presentando no coincide con el dato que tengo acá. O sea, perdemos de vista el fondo del tema para ponernos en las formas que generen conflicto y no avanzar. No avanzar. O sea, son choques de egos ahí en la... Me parece. Oh, qué lujo. Una pregunta, Luciana. ¿Cómo ves tú? ¿Cuánto le interesa al quiteño? Bueno, a mí por mi lado científico me interesa mucho vivir en una ciudad sostenible, amigable con el ambiente. Por eso pienso en Vindogona, pienso en los cubetos de los disidiados, del INGA. Piensas, espero, en la amenaza que está teniendo el Parque Metropolitano ahora también. Algo estaba leyendo algunos días atrás de que quieren poner más casas en el parque. Quieren un grupo que se dice comuneros o ancestrales tomarse 100 hectáreas del parque y ahí hicieron una acción violenta. 100 hectáreas. Se dice rápido. Aopados por algún legislador. Por una fuerza política, al parecer. ¿Cuánto les importa a los quiteños, en términos generales, en tu visión, vivir en una ciudad no ecológica, sino sostenible? No sé si el término sostenible se alcance a ser como digerible para el público en general, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más conciencia y exigencia de tener un parque en donde vives que sea funcional, en el que puedas hacer deporte, tener esparcimiento, tus hijos jugar. Creo que cada vez es más importante el tener un aire limpio, importante en el sentido de que lo percibes como importante, lo peleas. Tener árboles en la ciudad, tener espacios verdes en la ciudad, tener... Creo que cada vez es más real la posibilidad de... ¿Vas a tener agua en el futuro? ¿Tienes los proyectos asegurados para tener agua en el futuro? Por el momento sí, la mica, Quito Sur, los grandes proyectos de agua que se han hecho aquí, el Salvefache en el noroccidente, ríos orientales, se han hecho la planta de pagoluguillo de tratamiento. O sea, hay proyectos importantes que la empresa de agua potable históricamente ha hecho para eso. Pero si no tenemos páramos cuidados, si en las parroquias rurales se urbaniza el páramo, porque también se encuentra eso de manera irregular, o zonas de protección, y no hay la suficiente severidad en el control y en la sanción, porque entra a veces la politiquería en esto. Entonces, si no tienes páramos, por más plantas de captación que tengas, no vas a tener agua eventualmente. Y yo creo que eso a la ciudadanía y sobre todo a la población más joven le importa y lo mira de una manera especialmente importante. No es tanto la ideología, son causas a las que adscriben y que la ciudad tiene que tenerlas como causas de ciudad, una movilidad más sostenible. O sea, no podemos seguir diciendo, qué horror, el tráfico en esta ciudad es imposible. Pero sacamos yo en mi carrito, yo en mi carrito, yo en mi carrito, yo en mi carrito. ¿No es cierto? Yo en mi carrito. A la hora que me dé la gana, yo en mi carrito todo el día. No puede ser. No puede ser. Tienes que hacer tu parte como ciudadano. Creo que los jóvenes están mucho más dispuestos a hacer su parte. Se movilizan de manera alternativa también, usan la bici. O sea, ellos tienen más claro lo que es una ciudad más sostenible, más amigable, más responsable. Más ciudadana. Un sitio donde puedo. Voy entendiendo entonces, Luz de Elena, que planes a Quito no le faltan. Buenas ideas técnicas para solucionar estos distintos problemas no le faltan. Diagnósticos no le faltan. Se entrampan cuando llega la parte política, los egos empiezan a primar. ¿Cómo luchar contra eso? O la imposibilidad de gestión. Yo creo que hay que tener liderazgo. ¿Cómo luchar esas barreras? Y sin embargo, y sin duda un liderazgo es el que te da la decisión de los votantes en las urnas, ¿no es cierto? Digamos, eso te da una legitimidad que es importante usarla. Pero es importante también liderar, es decir, saber con claridad a dónde vas, qué quieres proponerle a la ciudad, qué quieres proponerle a los actores de la ciudad, a los actores políticos en este caso, con los que tienes que manejarte. Porque no puede ese ser un espacio de la bronca, de la venganza de mis enemigos políticos. Tiene que ser un espacio de diálogo y de posibilidad de encontrar soluciones a la ciudad. Yo lo he dicho antes, fui parte del consejo del alcalde Moncayo, no era de su partido, llegué por otro partido. Y sin embargo, y en sus dos primeros años, él tenía minoría en el consejo. Y se aprobaron todas las cosas que él propuso, todos los proyectos, ordenanzas, temas importantes, por unanimidad o por consenso. O sea, no hubo, yo creo que lo que había eran 15 voluntades. 15 voluntades. En ese momento, bien sintonizadas con las necesidades de la ciudad. Podías discutir del presupuesto, de por qué le pone más plata acá, de por qué le pone menos acá, no estoy de acuerdo, nada, nada. Pero el presupuesto finalmente es una herramienta de gestión. Por supuesto. Tú no puedes bloquear el presupuesto porque te parece que debe haber más plata acá y no acá. ¿Cierto? Puedes hacer esa observación, puedes reclamar, puedes pedir que se reflexione sobre el tema. Pero me parece que bloquear un presupuesto es bloquearle a la ciudad. No, no, no. No le estás bloqueando al alcalde de turno. Claro. Estás bloqueandole a tu ciudad. Bloqueas a tres millones de personas de que puedan vivir en un ciudad realmente. Entonces, a veces yo creo que las disquisiciones políticas, los egos, como tú dices, le ganan a la necesidad de sintonizarte con los problemas y las soluciones. Y cambia esto, depende de quién esté al frente, ¿no es cierto? Tú puedes ser muy crítico. Yo, de lo que yo he visto, hay discursos muy críticos a ciertas formas, pero cuando estos autores de los discursos críticos son, están en el poder, ¿no es cierto? Defienden esas formas que criticaban desde el otro lado. Porque una cosa es con guitarra. Y es claro. Y es con violín. Es decir, tienes que gestionar la ciudad. Yo lo que suelo decirles a mis estudiantes, digo, una cosa es estar debajo de la tarima y criticarle al que esté encima. Y otra cosa es cuando estás encima. A ver, esto me lleva a una primera reflexión. Digo, claro, no solo vamos a elegir alcalde o alcaldesa en el 2013. También tenemos que pensar en esas personas que van a formar el consejo. Totalmente. Totalmente. O sea, para poder sumarles a todos al mismo objetivo o comprometerles. Es decir, todos tenemos que pensar en la ciudad. Más allá de la tienda verde, roja, amarilla, domate, de donde vengas. Totalmente. Sí. Todos tenemos que sumar para la ciudad. Totalmente. Solena, una pregunta. ¿Realmente Quito está construyendo un metro? ¿Estamos prontos a inaugurar un metro o solo es un tren sumergido en la tierra? No, no. Yo me he subido varias veces al metro. Claro, el metro es un sistema ferroviario de altísima tecnología, de gigantesca inversión, de enorme deuda para la ciudad, sin cuestionar si se tenía que hacer, si no se tenía que hacer. Está hecho. Está hecho. Tenemos la deuda ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle a funcionar. Yo estuve hace un mes ahí con varios estudiantes de muchas universidades que les habían invitado. Me invitaron a mí también. Y, claro, fui testigo. Cuando tú entras, esto era desde las cocheras de Quitumbe, ¿no? Entras y ves los talleres y ves, bueno, todo lo que hay ahí. Y los sistemas contra incendios, la tecnología, el cuarto de control de este gran sistema. Y ves los 18 metros parqueados ahí. Cada uno lleva seis, siete veces más gente de la que lleva un articulado, por ejemplo. Dices, esto es increíble, esto es surreal. ¿Dónde estoy? Esto es Quito, ¿no? Esto es Quito. Y te subes, a mí lo que más me emociona realmente es ver ahí jóvenes ecuatorianos, uno que ha trabajado, un gerente técnico que ha trabajado en España, que ha trabajado en otros metros, una mujer que es la gerente de seguridad. Pero verles a estos jóvenes ecuatorianos al frente de temas importantes de este sistema me llena de orgullo. Y como te hablan y como conocen, bueno, te subes ahí en Quitumbe, que no es la primera estación, son las cocheras, pero la primera estación está muy cerca. Y estás en 16 minutos en la Plaza de San Francisco. En 16 minutos. Entonces, ¿cuánto le va a cambiar la vida a alguien que tiene que moverse del extremo sur a la Carolina, por ejemplo, por trabajo? ¿Cuánto va a ganar en tiempo? Eso sin duda, sin duda, va a ser importantísimo a la ciudad, para la ciudad. No es la única solución. Tiene que venir acompañada por gestión. ¿De qué? De reorganizar las rutas y frecuencias en superficie. De tener proyectos de desarrollo urbano alrededor de las paradas de metro. ¿Cómo se van a desarrollar esos espacios? ¿No es cierto? De educación y cultura metro. Yo estuve en Medellín hace unos dos años y lo primero que hice fue me fui al metro y nos subimos a todo el sistema de metro. Nos conectamos con los cables, nos subimos hasta la última parada para vivir y entender esto en una ciudad similar. Y me impresionó lo impecable del sistema, de las paradas, cómo la gente lo siente suyo, cómo la tarjeta con la que paga se llama tarjeta cívica. Cómo esto ha servido también, primero para despertar una suerte de buen feeling, ¿no? Como ciudadanos, Quito está deprimido, estamos golpeados. Bueno, esto no es un proyecto de X o de Y, alcalde, es un proyecto de Quito, que nos va a permitir movilizarnos mejor. Con todo lo que haya que resolver en el camino, sí. Han presentado las ofertas en Metro Medellín Transdev y el consorcio o la empresa brasilera, se tendrá que escoger igual. Ah, es que se cayó el proceso, ¿no? No fue tanto caerse. Y tocó volver a empezar desde cero. Le escuchaba a Roberto Custó de una de las entrevistas que él tuve, digo. No fue tanto como caerse, sino que en esta primera fase, que era receptar expresiones de interés, creo que se comunicó muy mal, tuviste estas dos expresiones. La una te ofrecía un determinado presupuesto, la otra otro, pero a la hora de sentarse para avanzar en la negociación y hacer el contrato, o sea, la frase pre-contractual-contractual, el consorcio que tenía la mejor oferta no había tomado en cuenta el índice de inflación en su oferta, cosa que tenías que hacerlo. Son esas cositas de la parte pública que hablamos de un instante de que hay que saberlo, porque si no se complica todo. Exactamente. Y fue, al parecer, un error del oferente. Bueno, se declaró, digamos, nulo esto y se llamó a presentar ofertas. Y presentaron las ofertas hace dos días, en 19, me parece. Y tendrán que aceptar una de ellas. Esta es una contratación que hace seis años la ciudad de Quito para que un operador de un sistema ferroviario, porque esto no es cuestión de contratar unos choferes que se meten debajo de la tierra y prenden y aceleran. Claro. No es esto. Esto es un sistema ferroviario súper complejo. Tienes que tener la experiencia, toda la politiquería de que yo quiero que el metro sea manejado por requiteños y que, obviamente, la contratación será agente de la ciudad. No se van a importar a todas las personas a trabajar, pero creo que hay que ser en esto técnicos y objetivos. Y la curva de aprendizaje debe empezar ahí, para en un futuro. Exacto. Exacto. Ya no depende. Pero veo que este contrato cubre esta alcaldía y la siguiente también, si es de seis años. Claro. Nadie te va a aceptar un contrato. Nadie te va a decir, yo opero tu metro por año y medio. Y de ahí depende del otro alcalde. O sea, tienes que dar una mínima seguridad para poder comprometer ese servicio, creo yo. No faltarán quienes quieran echarse abajo el metro, creo yo. ¿Existe eso? Yo creo que sí. Uy, no puedo creerlo. Yo creo que sí. Ahí sí me puso la piel de gallina. Pero quizás en año político esto se exacerba, entonces no sé, no le faltarán cálculos probablemente a quien diga, ah, no, que no inaugure este alcalde, mejor inauguro yo o mi amigo que va a ser el próximo alcalde o qué sé yo. No, no puede ser. Esperemos que eso no tenga cabida aquí. Llegaremos a tener esta tarjeta que tú decías. Sí, el sistema integrado del recaudo tiene que funcionar, al menos al principio, entiendo, y esa es una contratación, que cuando el alcalde Rodas contrató, digamos, el metro, sacó de ese proceso el sistema integrado del recaudo, el CIR, lo sacó. Entonces, el paquete que se ofreció para construir el metro fue adjudicado sin el sistema integrado del recaudo, que tuvo que ser contratado ahora como a última hora, porque no vas a cobrar los 45 centavos y entregarle el papelito al cliente, al usuario, ¿cierto? Claro. Y que se desaparezcan parte de lo que recaudas. O sea, no, no, esto tiene que funcionar perfectamente, ¿no? Con la tarjeta única. Tienes que tener la tarjetita, me subo al metro, después cojo un bus y termino en Calderón o algo al sur, ¿no? Exacto, el sistema se integra, al menos el municipal tiene que estar integrado, alimentadores, trole, ecovía, o sea, el sistema municipal, alimentadores, metro, en un primer momento, y luego tendrás que avanzar a los otros corredores de la ciudad. Exacto, y a los buses de muchos de los privados que nos mueven en Quito. Exacto, exacto, porque se dice sistema público, pero en realidad es privado. Es decir, son cooperativas privadas las que operan las vías públicas que son de la ciudad. Una de las cosas que a mí siempre, desde que tengo uso de razón democrático, es que las personas que están para X y Z cargo te ofrecen mucho, 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 vamos a hacer pa, 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 pam, pero llegan y no cumplen. Exacto, porque probablemente lo que ofrecieron no era cumplible o porque no tenían mucha idea de lo que estaban ofreciendo y cómo hacerlo realidad, probablemente, o porque lo ofrecieron solamente para ganar el favor popular, lo cual me parece obviamente irresponsable. Y ahí debe haber un catálogo y sería fascinante poner en ese catálogo esos ofrecimientos, ¿no es cierto?, si no se han hecho, por las razones que fueran. Si tú estás ofreciendo, por ejemplo, porque recuerdo el sistema de cables que se ofreció el metroférico, ¿no? Bueno, el quito cable fue uno y luego el metroférico. Tú no creo que puedes ofrecer algo para lo cual no tienes ni el más elemental estudio, o sea, primero, porque hacer estudios te toma un tiempo y ese es gran parte del problema de la pobre ejecución presupuestaria del municipio. Es que tienes en la cabeza o en el papel el proyecto que debes hacer, pero no tienes los estudios de ese proyecto. No puedes empezar a contratar si no tienes estudios. Entonces, no ejecutas el recurso que tienes, el presupuesto, porque no tienes el estudio que te permita entrar a la fase de contratación del mismo. Y eso es tiempo, claro, y seguir en tiempos políticos, por lo que escuché antes. Entonces, me parece que esa es gran parte del problema, el ofrecer cosas sin dimensionar lo que requieres en el mundo público para hacerlas realidad. La corrupción, Luz Helena, ¿cómo luchar con ese fantasma? ¿Cómo luchar? Porque entiendo que son casi cerca de mil quinientos cargos de vida y remoción que tiene el alcalde en el municipio, más o menos. ¿Cómo los nombra? ¿Se necesitan mil quinientos panas para poder nombrar en los cargos? No creo, tú tienes funcionarios. ¿Cómo buscamos esos perfiles? Yo los buscaría como he buscado siempre, gente proba, técnica, con conocimiento de lo que está haciendo, sea mi pana o no sea mi pana, preferiblemente que no sea mi pana. Mejor, ¿verdad? Que sea alguien que sepa hacer lo que está haciendo. Así he actuado yo siempre. Hay cargos de libre remoción, por supuesto, y de confianza del alcalde y me parece que no sé si deben ser mil quinientos, me parece un exceso, pero en todo caso hay una carrera en el municipio o hay gente que ha hecho la carrera de servicio público desde ahí que tiene que ser valorada, evaluada, vigilada en el cumplimiento de sus metas. Es decir, como todo funcionario estamos manejando proyectos públicos y dinero público, no eres intocable ahí, todo lo contrario. Dinero público es totalmente delicado. Entonces, me parece que habiendo estos nudos, sin duda, críticos, donde hay engorrosos trámites, mucho más engorrosos de lo que se requiere, y hay quizás estructuras que lucran de esos engorrosos trámites de manera incorrecta, hay que tener decisión política, hay que tener liderazgos en esos puestos que sean absolutamente probos, y hay que tener, digamos, de frente el discurso y la acción de cero tolerancia con la corrupción. Cero tolerancia. Cero tolerancia, no hay otra, no es posible. Hay trámites, pero para el ciudadano se convierten en trámites imposibles. Como si necesitaras una PHD en física y no sé qué, para poder hacer el trámite y entender el trámite. Para que te dé una LUAE, por ejemplo. Y no puede ser así. No puede ser, es increíble. Ni discrecional. Tú tienes que saber, a ver, yo tengo que sacar una LUAE para esto. Estos son los cuatro pasos que tengo que seguir. Voy a una ventanilla, hago los cuatro pasos y obtengo la LUAE. Empezando porque te pidan cédula, que está prohibido, que no es necesario para todo trámite. Hay una suerte de filosofía de hagámosle la vida imposible al ciudadano. Y lo triste de Luz Helena es, me pasó con un amigo, abrimos un emprendimiento aquí en Quito hace unos meses. Cuando llegó el funcionario a verificar nuestro sitio, sientes ya la malicia en el discurso. Ay, mire, uy, le falta esto, pero tengo, sí, ay, no, es que eso no es. Entonces sientes la malicia en el discurso de que te tratan de llevar a eso de, bueno, ayúdeme. Qué error, exacto. Y es tremendo. La lógica me parece que debe ser, debería ser la otra. Le felicito, usted es un emprendedor. Le felicito por el emprendimiento que está. Usted tiene que tener un extintor de incendios por si acaso y tiene que tener estas otras cosas. Ah, no, bomberos es espectacular, te lo digo. Veo que le falta esto, pero no se preocupe, aquí le informamos y tiene un plazo prudencial para tener. O sea, es otra lógica, es la del servicio al cliente. Y lo recibimos de bomberos, cuando estuvo bomberos en nuestro emprendimiento. Qué bien. Qué lindo ese técnico. Qué bien. O sea, que digo, qué bien esta institución. Pero claro, llegó el funcionario del UAE y qué tristeza, digo, madre de Dios. Luzelena, ¿cómo conquistar a esos profesionales? Porque entiendo que hay muchos profesionales que podrían aportar a Quito en sus distintas competencias diarias. ¿Cómo conquistarles y decirles, mira, ven a jugarte por la ciudad y que no tengan el miedo que ya pasó? Porque yo he escuchado a varios de mis amigos y amigas y dicen, no, fíjate, uy, parte pública, no, ni loco. Ya le pasó a la científica que llegó, está con grillete en la casa. No, imagínate, no, 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 yo en la parte pública no me quiero meter. ¿Cómo les conquistarías a todos esos profesionales que están por fuera? ¿Qué les pedirías tú como autoridad? Claro, vengan, jueguense por la ciudad y yo voy a estar junto a ustedes, nos vamos a jugar juntos. Este no es un tema que yo te voy a delegar. Recuerdo, te pusiste ahorita un ejemplo, ¿no? El alcalde que decía, no, yo no sé, yo no sé eso. ¿Qué harían? Yo no firmé, yo no tengo idea. No, no, o sea, tú te tienes que enterar de todo, tienes que estar detrás de los temas y tienes que tomar los riesgos políticos, que significa tomar una decisión. Tienes que estar junto a tu equipo para eso. Yo siento que hay un excesivo terror a la Contraloría. Entonces, claro. Es el cuco. El cuco. Es el cuco. Por el terror, mejor no firmo, mejor no decido. Mejor no me meto. Mejor no me meto, mejor no hago nada. Y si ya estoy adentro también, mejor no hago nada. No decido cuando, es claro que si tú haces las cosas como el procedimiento público te manda hacer, no, no te tiene que pasar nada con la Contraloría ni con nadie. Claro. Digamos. Si todo es transparente y no pasa nada. Hay veces en que se exceden, sin duda, o digamos, quieren involucrarse en temas que ni siquiera son de competencia. Acabamos de ver en temas de planificación urbana y a la Procuraduría se ha manifestado al respecto. Pero en todo caso, el principio de corrección es el único que te sostiene. Y creo que, repito, es importante el liderazgo, el norte, ven a servir a la ciudad porque queremos hacer esto, esto y esto. Y tu rol va a ser este. Necesitamos cambiar. A mí me encanta cuando encuentro justamente esa gente con un perfil profesional. Pero además, más allá del perfil profesional, necesitas tenerle a tu ciudad aquí y al deseo de salir también de la zona de confort. Voy a jugarme ahí, voy a servir desde ahí. No voy solamente a decir que esta ciudad es un horror desde mi casa y desde la comodidad. Claro, desde ahí es muy sencillo. Verlo todo mal y todo feo, claro, es muy sencillo. Vamos a construir soluciones. O sea, vamos a hacerlo. No siempre es agradable. Puedes encontrar como en todo, ¿no? Dificultades, retos, desafíos, sobre todo en el ámbito político. A veces es feo y es feo para ciertos funcionarios a veces de enfrentar como esta fiscalización política que más o menos te señala con el dedo a usted. En lugar de una dinámica de, voy a preguntarle por qué lo hace de esta manera, voy a aportar una idea de solución, no sé, voy a construir, no voy a destruir. Pero bueno, que a eso esté en la conciencia de cada uno. Luis Elena, el tiempo ha volado, es increíble. Ya estamos en sobre la hora. No quiero que se me queden dos cosas. Pero todavía puedo tener 15 minutos, sí. Oh, perfecto, te agradezco mucho. O sea, si está muy largo, tú sabrás dónde le cortas. Bueno, yo por lo general, esta parte cortaré, definitivamente, pero lo que hago es ponerle todo largo. Espero que no se hayan aburrido. No, pero tengo dos preguntas, bueno, una pregunta que no la quiero dejar a un lado, que es el tema cultura. Tengo muchos amigos en la parte de arte y cultura en Quito y cuando se supieron, ah, vas a hacer el carpool con los candidatos, por favor, pregúntales esto. Digo, claro, a ver, dime, ¿cómo hacerlos, Elena, de que para que esa Secretaría de Cultura del municipio realmente sea un eje para que se expanda y se distribuya y se difunda cultura y arte de la ciudad? Y que no sea una simple organizadora de eventos. Exactamente. Y eso no es necesariamente cultura. Correcto. Yo creo que hay que desburocratizar la Secretaría de Cultura y la Mirada. Creo que hay secretarios que han hecho excelentes esfuerzos. Creo que el agosto, mes de las artes, que estamos viviendo con esa dinámica y esa lógica de el barrio, de la fiesta vuelve al barrio, de ser inclusivos, está bien. Y a mí me gusta destacar, acierto, sin ninguna duda. Pero también debo decir que es tortuoso, por ejemplo, el proceso de pagos, ¿no? Hay artistas que han hecho importantes aportes o contratados por el municipio y que para que les paguen hay una burocracia y una lentitud. Claro, porque de los aplausos no viven. Exactamente. Yo creo que es importante tener fondos de promoción cultural claramente establecidos y claramente establecidas las reglas para poder acceder a esos, ¿no es cierto? No convertirte solamente en el contratador y organizador de eventos. Creo que es fundamental la educación en arte. No tienes necesariamente que hacerlo todo tú como municipio, la educación en arte, en cultura. Pero sí tienes espacios que puedes poner a disposición, sí tienes incentivos que puedes dar, sí tienes momentos en los que puedes potenciar la cultura, especialmente el verano, la Semana Santa, el carnaval, finados. Están muy atados a expresiones, además de la cultura popular, que tiene que ser puesta en valor, visibilizada. Tienes espacios, obviamente, municipales que creo que tienes que potenciar. Mira que para el bicentenario, este año bicentenario, hay un presupuesto importante que se aprobó. Ese presupuesto hasta el momento no está ejecutado ni en su 30%. Yo sé que viene el año, viene el fin de año y las fiestas de Quito y es ahí donde se ejecuta parte importantísima del presupuesto. Pero sí pasa históricamente que no es un tema de presupuesto necesariamente, es vuelvo, es un tema de gestión. Y de encontrar esas otras maneras o maneras adicionales. Yo recuerdo que hubo tiempos en los que el municipio, por ejemplo, promovía intercambios. Venían artistas a compartir sus experiencias, a hacer estas clínicas, estas convivencias que, estando aquí, podían impartir sus conocimientos. Podías hacer una suerte de intercambio con artistas locales y luego había esta posibilidad de ir allá. Con embajadas, amigas, con países, amigos, se pueden abrir esas líneas de intercambio, permitir que nuestros artistas vayan, artistas de la ciudad, invitar a otros. O sea, iniciativas que, como tú bien dices, superen el solo concepto de hacer eventos. Para eso, porque creo que una alcaldesa no tiene que saberlo todo, lo importante es escuchar a los que están ahí, qué es lo que sugieren, qué es lo que proponen, qué es lo que mejor se debería hacer para dinamizar el eje cultural. A veces, la ciudadanía, creo que muchas veces, tiene la solución que no se encuentra o que no se piensa desde el ámbito de la administración pública. Porque estás enfrascado en los días a días, en el presupuesto, en el no sé qué, en el trámite, en el otro trámite, y perdiste la posibilidad de mirar el panorama con la solución a futuro. Y la tiene la ciudadanía. Y está en la mano de las personas. Entonces, conversemos. ¿Cómo te impulso? Yo creo mucho en el asocio público-privado. ¿Cómo impulso lo que tú ya estás haciendo? ¿Cómo lo potencio? No como, te digo, no, tú no haces bien, yo, público, lo voy a hacer bien. Entonces, entras en él. Es que es un problema. Y ahí viene el eterno discurso. ¿Quién lo hace mejor? ¿Dónde está mejor gestionado el recurso? ¿Cómo nos darías una mano, un apoyo? ¿Cómo nos abrirías más la cancha a los emprendedores en Quito? Primero, con mucho menos tramitología. Con mucho menos tramitología. Y la que tenga que hacerse que sea clara, transparente, exprés, con un trato preferencial a todo el que vaya a invertir o emprender en esta ciudad. Yo te pediría eso, porque yo como emprendedor te digo, si tengo que llenar 40 papeles, no hay problema, los lleno, pero que no haya esa suspicacia. Esa discrecionalidad. Exacto, yo le ayudo, este rato, porque van con una grabadora al funcionario, y dicen, pero este rato voy a parar la grabación, le digo otra cosa. O sea, nos pasó, o sea, yo lo viví en carne, porque me dijo, es increíble. Es increíble. Y claro, y mi socio, que es americano, me decía, no, oye, no, 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 digo, no vamos a pagar nada, hermano, aquí vamos a luchar. Dices que tenemos que ir personalmente al municipio, hablar de la NOA y lo haremos. Porque ya por línea, no, 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 ya, eso se quedó ahí. Es tremendo, ¿no? Esas cosas tienen que cambiar y sobre todo hay que transparentar el discurso. ¿Cuál es la línea que el alcalde o la alcaldesa están imprimiendo a esto? ¿No es cierto? Cero corrupción. Ramirología justa, innecesaria, la mínima indispensable. Aplauso al emprendedor. No puede ser el enemigo, la ciudad, el municipio de aquel que invierte, de aquel que emprende. ¿No? Un poco el que le pones el ojo al formal, le pones el ojo al que está haciendo las cosas por la vía correcta, el que está pagando impuestos. Y te haces el ojo con toda la informalidad. ¿Cuánta, hay una relación en números de cuántos informales, cuántos, cuántos en realidad? No la tengo en la cabeza, no, no la tengo en la cabeza, pero sí hay ese reclamo permanente, ¿no es cierto? Yo quiero hacer las cosas bien y ustedes me atormentan, pero aquí en la esquina tengo al informal, ¿no? Exacto, tengo a la vuelta de la esquina un negocio idéntico al mío y no le pides lo mismo que me pidiste ni por qué. Exacto, no está bien. ¿Por qué con él sí y conmigo no? Exactamente, eso no. Bueno, yo creo que se habla mucho, ¿no? De emprendimiento e innovación. Con innovación vamos a resolver este problema, con innovación. O sea, ¿qué es la innovación? No puede ser un concepto abstracto, ¿no es cierto? No puede ser el comodín que suena cool. Que suena bonito. Tiene que ser una práctica que tú promueves en la ciudad, no solamente a través del centro de innovación que vamos a tenerlo, que tiene nueve millones de dólares, si no me equivoco, de cooperación coreana, que ya se definió, que viene desde hace varias administraciones. Por supuesto, eso es con Quito, ¿verdad? Con Quito. Con Quito se inició en la administración de Rodas, se lo ha continuado, tiene que culminar, probablemente a la siguiente administración le toque, como decíamos antes, recoger el proyecto e impulsarlo, porque esta ciudad ya se tiene el espacio, el viejo aeropuerto, la terminal nacional. Y entonces, este lugar donde se pueda promover de verdad la innovación. ¿Cómo innovamos para que los mercados de Quito tengan más público que vaya a comprar allá? Ahí necesitamos... ¿Qué hacemos? Perdón que me meta, pero creo que necesitas también participación de las universidades. Absolutamente, absolutamente. Tenemos que pensarle entre todos a la ciudad y tenemos que, sobre todo, esas ideas, esas propuestas, las que sean viables o las que no, hacerlas viables, pero gestionar. Para mí, ese es el diferenciador, ¿ya? La capacidad de gestión, los muchos obstáculos que tienes que vencer para hacer realidad los proyectos en el mundo público, pero hay que hacerlo. Por eso tienes un proyecto de laderas del Pichincha, por eso tienes un rolebus que ya está viejito, por eso tienes un sistema de atención al patrimonio cuando se creó el Fonsal. O sea, por eso has tenido cosas que también han desaparecido, porque las has dejado morir como institución. Se las han comido. Y eso no está bien. Eso nos lleva al... No hay que volver al vamos desde cero, desde el inicio. Quito es una ciudad, para tu percepción, donde la gente nos podemos sentir seguras para vivir. ¿Cuánta parte de ese pastel de gestionar la seguridad de Quito está en control del municipio? Una parte importante, no la medular probablemente, pero una parte importante que tienes que hacerla sin quitarle el cuerpo y tienes que hacerla bien. 9 de cada 10 personas en Quito se sienten inseguros, según la encuesta de percepción que se hizo al respecto desde la Secretaría de Seguridad, pero solo 3 de cada 10 han denunciado. Es que no confían en policía, no confían en fiscalía. Exacto, tienes un deterioro ahí de la institucionalidad, de la justicia, con obviamente honrosas decepciones. No tienes esta sensación de que hay una acción ejemplar de condena a quien tiene que ser juzgado, castigado, porque ha cometido un delito. Si no, hay esta sensación de impunidad en varios frentes que contribuyen. Pero la ciudad tiene presupuesto, tiene que ejecutar ese presupuesto de manera eficiente. Ayer mismo veíamos la noticia de que se han entregado, me parece que 128 motocicletas a la Policía Nacional. Eso es con dinero de los ciudadanos, de ustedes, de la casa de seguridad de la ciudad. Y eso es importante, entonces tienes que coordinar acciones. Chévere, le di las motos, ¿cómo está usando las motos? ¿Cómo estamos haciendo los parrullajes? Estas son mis zonas calientes en la ciudad, ¿cómo estamos trabajando juntos con la policía? Tema UPCs, que tienen que estar en buen estado. Obviamente la acción de la inteligencia policial, tienes que trabajar en coordinación. Es verdad que Quito y el país han dejado de ser este espacio en el que el narcotráfico tiene una acción, digamos, de paso, de corredor de paso. Ahora están aquí, están aquí con redes de microtráfico y ahí vemos que hay un tipo de violencia asociada a esa presencia del narco, que es sin duda, digamos, otro nivel de violencia y que tenemos que actuar ante eso en coordinación. La ciudad con quienes tienen que operar, policía, policía especializada, etcétera. Yo te diría, tú me preguntaste, ¿es una ciudad donde nos sintamos seguros? Creo que no definitivamente y eso tiene que cambiar, pero yo preguntaría, ¿es una ciudad donde nos sintamos seguras? Los índices de violencia contra la mujer son altísimos, son altísimos. Y ahí también volvemos a un tema de educación, a un tema cultural, a un tema de cero tolerancia contra la violencia hacia la mujer, pero también de acción de la justicia, no solamente de acción de contención y apoyo que pueda tener el municipio, pero de denuncia y de justicia actuando ahí. Que no la vemos como acciones ejemplares que te digan que esto es un delito, yo no violento y no maltrato. El tema de la seguridad tiene aristas que el municipio puede y debe actuar, cierto, iluminación, patrullajes que pueda hacerlos con la propia policía metropolitana, corredores seguros, sobre todo a ciertas horas, en ciertos lugares donde el tráfico peatonal de gente que tiene transporte público. Poder salir a caminar tranquilos en el parque en la mañana, hay muy chiquiteños que han salido y yo he escuchado, no, es que me robaron, me asaltaron, o sea, es terrible. Es terrible, esa dinámica ha cambiado mucho en la ciudad, obviamente hay factores a analizar, pero lo que es imperdonable es que tú tengas un presupuesto, ¿no es cierto?, en los dos primeros años de este periodo, al que inicio no se ejecutaron 24 millones de dólares. Eso no puede ser, eso no puede ser, el municipio tiene que agotar hasta la última gota de sus recursos, de su capacidad de gestión, con lo mejor para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. Por supuesto. No puedes decir eso, no es mi competencia. O sea, tienes una parte que hacer, no tienes todo el pastel, pero tienes una parte muy, muy importante. Súper importante. Luzelena, estamos casi por terminar. Me gustaría que al final, no sé, un minuto, un minuto treinta, te dirijas solo a las personas que nos siguen aquí en el canal y les digas, bueno, ¿por qué Luzelena Coloma es una, es la opción para alcaldesa de Quito desde este 2023? Primero, gracias por escucharme. Estoy siempre abierta a recibir opiniones. He dado muchos años de mi vida de servicio a la ciudad. Y no es esto de que es que no he hecho nada. No, hay una lista de cosas en las que he trabajado, que he trabajado con el corazón. Le amo a esta ciudad, amo a la gente de esta ciudad. Y mi única intención es trabajar desde el ejecutivo, que es desde donde puedes hacer cosas. Para que esta ciudad cambie, para que vuelva a ser un referente, para que se dirija hacia el futuro, para que sea la puerta de entrada a este país, para que potencie la inversión que podemos y debemos recibir para combatir el desempleo. Porque servirle a Quito es un privilegio, porque quiero representarlos, porque para mí el servicio público no es el espacio de poder o de lucimiento, de poner en el currículum que fuiste alcaldesa, es el espacio para servir. Y eso a mí me da sentido en la vida y por eso quiero hacerlo. Porque creo que este tiempo, este camino que le he dado a Quito, debería concluir con la posibilidad de servirles desde la más alta instancia que tiene la ciudad en su gobernanza. Y lo quiero hacer con humildad, pero sobre todo con muchísima dedicación, con conocimiento, haciendo el mejor equipo, creo que me caracterizo por lograr equipos eficientes de trabajo. Con muchos jóvenes, con muchas mujeres. Y eso, estoy a su servicio. Luz Helena, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este Carpool de Ciencia de la Vida Cotidiana. Muchas gracias. La ciencia ciudadana es importante. Y estamos, mira, a una hora dieciocho. Está perfecto. Fantástico. Agradecimiento público a Luz Helena Coloma. Tuve la oportunidad de conocerle y compartimos el Carpool en Ciencia en la Vida Cotidiana. Como he hecho con los otros candidatos a la alcaldía que me han acompañado, para la mitad de semana, para el día miércoles, aparecerá el trailer, que es un pequeño avance del Carpool, y luego en el canal principal, en YouTube, vas a encontrar el Carpool completo, para que puedas conocer al candidato, sus propuestas, su visión al respecto de la ciudad. Nuevamente, muchísimas gracias, Luz Helena, por la buena onda, la buena vibra, la buena energía, de poder compartir este Carpool aquí, en Ciencia, en la Vida Cotidiana. Gracias.